Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la ciudad de Miami porque Miami va a celebrar el último F1 Live de esta temporada 2018 y bueno, la ciudad estadounidense se resiste a quedar fuera de los planes de la Fórmula 1 y bueno y acogerá el evento con motivo del Gran Premio de Estados Unidos que se disputará los días del 20 al 21 de octubre en el Circuit de las Américas en Austin, Texas y bueno, como sabemos, después de la primera cita celebrada en Londres en julio del año 1017 se han sumado Shanghai, Marsella y Milán y bueno, ahora es el turno de Miami y tendrán una cita en el Biscayne Boulevard y bueno, en Miami será los días 20-21 de octubre y bueno, y como sabemos, para esta ocasión los fans podrán seguir parte de la acción en el Circuit de las Américas así como exhibiciones con los monoplazas de Red Bull y Renault y bueno, el dúo Slick City, un joven proyecto liderado por Diplo y Mark Ronson tendrá una actuación en un espectacular escenario, todo ello ubicado en el Bayfront Park el lugar habitual para todo tipo de eventos culturales como el Ultra Music Festival el festival de música de electrónica más importante del mundo y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!